Volví a acordarme de ti otra vez Y en tu nombre tome un vaso más Y aunque te llame buscándote Sé que no quieres volver Hablar ¿Dónde estás? Me paso a buscar una noche más Quiero saber de ti Y si es que pensas en mí Pero no me puedo acercar Veo que me odias y aunque te hice más Quiero saber de ti Y si es que pensas en mí Quiero recorrer tu pelo Matar a tus velas Volar por el cielo Patinar en cielo Buscando una pelo Calle en tu agujero Baby, nos amó Baby, no le deses esto Quítate a la ropa y suelta esto Tengo ganas de tumbártelo Donde quieras, pero dámelo Sí, dámelo Dime dónde estás Dime dónde estás Te paso a buscar una noche más Quiero saber de ti Y si es que pensas en mí Pero no me puedo acercar Veo que me odias y aunque te hice más Quiero saber de ti Y si es que pensas en mí Dime dónde estás Te paso a buscar una noche más Quiero saber de ti Y si es que pensas en mí Pero no me puedo acercar Veo que me odias y aunque te hice más Quiero saber de ti Y si es que pensas en mí Quiero saber de ti